Con visitas en los estudios de Canal 7, nos acompañan profesores de la ENED Número 1, Enrique Yáñez y Oscar Galeán, junto a tres alumnos que han hecho un proyecto realmente que vale la pena compartir y conocer. Comenzamos con el profesor Yáñez. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Solís. Cuéntenos qué es lo que han inventado con los chicos. Bueno, este prototipo nace con la necesidad de crear un vehículo atracción electrohidráulica, o sea, para tener potencia, para arrastrar, digamos, ejemplo, una carroza, ¿no? Y ese fue el planteo que yo lo hice a los alumnos. Pero ellos me superaron. Aparte de hacer la atracción hidráulica, le pusieron la parte delantera, la dirección hidráulica, un pack de batería, y están proponiendo poner los paneles solares. Bien. Profesor, ¿cómo se llama este proyecto? ¿Y en qué etapa está? Se llama, es un Jeep hidráulico, que va a funcionar con energías renovables a través de células fotovoltaicas, y está en una etapa de prototipo. Si bien está funcionando, es el momento inicial como para comenzar una cosa mucho más avanzada. Bueno, sabemos que le han puesto el rey, y los chicos lo han armado, ahí está, lo estamos viendo en cámara. Bueno, contanos tu experiencia, tu nombre antes que nada, querido amigo. ¿Cómo ha sido el armado de este Jeep? Bueno, utilizamos todos los materiales prácticamente reciclados de la escuela. Utilizamos el eje trasero y delantero de un mini camión que teníamos en la escuela, que viajó a Tecnópolis, y bueno, con eso pudimos conseguir un embrague, que lo adaptamos para que pueda tener la atracción necesaria. Perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Colca de Nicolás. Decinos tu experiencia sobre este rey. Bueno, nuestra experiencia fue muy linda, trabajosa, porque la verdad costó mucho hacerlo, pero al final de todo valió la pena, porque no pudo funcionar bien, y presentamos un buen proyecto para la escuela. ¿La idea de tu nombre? Ibarra Franco. Franco, ¿la idea era con este vehículo llevar la carroza de alguna manera? Sí, para que nos facilite el transporte de la carroza. ¿Y se dieron que pueden darle otra utilidad también? Sí, claro, como para llevar personas, o otras cosas pesadas, transportarla. ¿Cuánto tiempo han trabajado? Un mes, casi un mes. En un mes, este vehículo que, si lo perfeccionan, puede ser quizá un modelo a tener en cuenta para el futuro, teniendo en cuenta la energía solar, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿solamente ustedes participaron o hay otros chicos que trabajaron en esto? Sí, hay otros chicos que nos dieron una mano cuando más lo necesitábamos. Bien, muy bien. ¿Dónde han llevado este modelo? ¿A dónde lo han expuesto? Ahí en la escuela, en la exposición de la escuela, en la expo técnica. Bien. Profesor, un vehículo de estas características necesita ser patentado, porque no vaya a ser que aparezca algunos otros dueños, ¿no es cierto? Sí, en eso estamos pensando y yo creo que nos vamos a apresurar a patentarlo, porque si no, va a aparecer, digamos, alguien que... Ya han ido varios a mirarlo, así que... Bueno, profesor Galeán, ¿qué más puede aportar? Que esto se enmarca en una actividad educativa que está relacionada con las prácticas profesionalizantes que están generando las escuelas técnicas. Comenzó el año pasado, cuando ellos estaban cursando quinto año, con la carroza que fue a Tecnópolis, se potenció durante el comienzo del año con el otro prototipo que también fue a Tecnópolis, y, bueno, lo canalizaron completamente, digamos, en esta actividad para la expo técnica. Bueno, no sé si quieren contar algo más ustedes, aportar como jóvenes. Uno de ustedes que quiera decirnos algo, por favor, a ver, ¿qué es lo que piensan para el futuro sobre este vehículo? Bueno, el futuro del vehículo era principalmente para la carroza que quede para la escuela, porque el propósito era ese, solo para la escuela, y para el futuro agregarle paneles solares para que el vehículo tenga más autonomía y pueda funcionar como un vehículo normal. Perfecto. Quiero decirles que ustedes están honrando a Palpalá, honrando a la institución, a la ERED número uno. Nuestras felicitaciones porque no sabíamos de este hermoso proyecto, y ojalá que sigan y que tengamos un vehículo fabricado en Jujuy para un futuro, ¿no? Porque no falta mucho. Gracias. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Igualmente. Gracias, chicos.